¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien. Gracias por estar aquí nuevamente conmigo en este su canal de manualidades. Como verán hoy vamos a hacer este bonito centro de mesa muy original, elegante. Espero que les guste el resultado y vamos a ver qué es lo que vamos a necesitar para hacerlo. Necesitamos una base delgada como esta. Lo alto dependerá de lo alto que ustedes quieran. Una bola de unicel de 8 pulgadas o 20 centímetros de circunferencia o media bola de unicel igual de 8 pulgadas o 20 centímetros de circunferencia. De 30 a 40 flores artificiales, collares de perlas, cuentas de cristal, vidrio molido o purpurina plateada, pegamento, un recipiente pequeño y una brochita. De estos pin con diamantes para decorar flores, foquitos de pilas, silicón. Si usan la media bola de unicel, necesitarán un espejo redondo de 20 centímetros u 8 pulgadas de circunferencia. Tiras de brillos, pegamento fuerte como este que tengo aquí, piedras transparentes para decorar, un espejo cuadrado de 12 por 12 centímetros, velas y pétalos para decorar. Vamos a trabajar primero con nuestra base. Lo que vamos a hacer, vamos a ocupar también un plato para que no desperdiciemos mucho de nuestro material. Así que lo primero que vamos a hacer, vamos a poner aquí en este recipiente un poco de pegamento. Y con la brochita vamos a esparcir el pegamento aquí. Ustedes van a elegir qué tanto quieren ponerle este vidrio molido a su base. Si quieren ponerle solo aquí abajo, en medio o incluso todo lo pueden hacer. Yo creo que yo lo voy a hacer hasta aquí, un poquito abajo de la mitad. Y vamos a poner pegamento. Ahora vamos a esparcir un poco de nuestro vidrio molido aquí en todo el pegamento. Decidí decorarlo más arriba, así que voy a poner un poco de más pegamento y también voy a ponerle más vidrio molido. Y ahora solo vamos a esperar a que seque por completo. Ya cuando se haya secado, si quieren pueden pasarle otro poquito de más pegamento encima y ponerle más vidrio molido para que se vea mucho mejor. O dejarlo así, como quiera también se ve muy bien. Pueden utilizar su listón en caso de que no tengan estos diamantitos. Vamos a poner aquí, vamos a hacer un moño y lo vamos a pegar aquí y vamos a dejar la cinta un poco larga. Si usan el listón, así lo vamos a hacer. Si usan este, lo único que vamos a hacer, vamos a pegarle una pequeña tira aquí alrededor, donde termina nuestra decoración. Bien, ahora nuestro próximo paso a hacer, vamos a tomar nuestra bola de unicel y vamos a cortar nuestras rosas. Las vamos a cortar al tallo que quede más o menos a unos 4 centímetros o 2 pulgadas para que podamos enterrarlas aquí en nuestra bola de unicel. De preferencia también pónganle silicón a un lado para que queden bien, bien aseguradas nuestras flores aquí en la bola de unicel. También podemos utilizar a la mitad de la bola como lo hicimos en el video pasado, en el centro de mesa que hicimos la semana pasada. También nos puede servir. De las dos maneras nos pueden servir. Incluso este si la partimos a la mitad, pues nos va a servir para dos centros de mesa. Pero si quieren utilizar toda la bola completa, está bien. Como aquí tengo la que hicimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Esta nada más es la mitad, así. Y ya nada más aquí pusimos nuestras, enterramos nuestras flores. De la misma manera que lo hicimos la semana pasada, lo vamos a hacer con nuestra bola de unicel. Y ya después vamos a pegar aquí arriba de nuestra base. En un momento les dejo la muestra de cómo hicimos este la semana pasada y así vamos a hacerlo con nuestra bola de unicel. Simplemente vamos a ir poniendo silicón en el tallo de la rosa y lo vamos a ir enterrando alrededor de todo el unicel. Bien, ya que tengan su bola de unicel ya con las flores, vamos a ponerle de estos diamantitos que tenemos aquí. Se los vamos a poner a todas nuestras flores, ya que se los pusimos. Si ustedes lo hicieron así con la media bola de unicel, vamos a pegar aquí nuestro espejo redondo. Lo vamos a pegar aquí. Si no tienen el espejo redondo tampoco se preocupen. Bien, vamos a seguir poniendo más flores aquí abajo para que no se vea nuestra bola de unicel. Vamos a seguir poniendo flores. Solamente vamos a dejar un huequito aquí para pegarlo aquí en nuestra base. Si ustedes lo hicieron con la bola completa de unicel, pues perfecto también. Se supone que tiene que ir toda, toda alrededor llena de flores. Solamente también un huequito vamos a dejar para pegarlo en nuestra base. Y pues bueno, yo voy a pegar el espejo aquí abajo. Lo vamos a hacer con este pegamento. Y bien, ya que quedó pegada, ahora antes de pegarlo aquí en nuestra base, vamos a prender nuestro foquito. De estos que duran, estos duran, supuestamente duran dos días prendidos. Así que si tienen de estos lo pueden prender y luego pegar las flores aquí. Y lo vamos a meter adentro. Igual también se me estaba ocurriendo pegar el foquito aquí en medio. Para que brille aquí de esta forma. Pero como ustedes quieran, lo pueden hacer de las dos maneras o nada más abajo. Yo lo voy a poner solamente aquí abajo. ¿Ok? Y ahora sí vamos a pegar a nuestra base. Nos aseguramos de que quede bien centrado y esperamos a que pegue por completo. Ya que quedó bien pegado, ahora lo que vamos a hacer, vamos a utilizar aquí nuestras cuentas de cristal. Así lo consiguen con ese nombre, cuentas de cristal. Vamos a poner un poco de pegamento o silicón. Vamos a poner aquí debajo. Vamos a medir qué tan largo queremos la cuenta. Le cortamos y pegamos aquí y lo ponemos alrededor de nuestra base. Y así las vamos a ir pegando alrededor. Si usaron la bola de unicer completa, con mucho cuidado los van a ir pegando adentro de la bola. Y bien, así nos va a ir quedando. Yo puse algunas cuentas de cristal largas, otras más pequeñas. Y se ve muy bien. Lo pueden dejar así, si a ustedes les gusta. O igual pueden utilizar estas perlitas en forma de collar. Y ponerlas aquí alrededor de las flores. Pero como les digo, es opcional. Si ustedes lo quieren hacer, lo pueden hacer. Y si no, lo dejan sin las perlas. Y así también es otra opción. Ahora, el único detalle nada más sería ponerlo encima de nuestro espejo cuadrado. Y decorarlo. Ahí encima podemos poner algunas velas. Unos pétalos. Y algunas piedritas. Y ya tendríamos listo nuestro centro de mesa. Y bueno, aquí tienen el resultado. ¿Verdad que fue fácil de hacer? Espero que a ustedes les haya gustado. Y bueno, me despido por el día de hoy. Pero no sin darles este consejo. Ama y da a los demás. Porque todo lo que das, se te regresa multiplicado. Dios los bendiga y nos vemos para la próxima. Bye. ¡Gracias!